La CAE Retiro de las Fuerzas Militares, que va a cumplir 93 años, es una entidad la encargada de reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y infantes marinas del Ejército Armada y Fuerza Aérea Colombiana. Otro de los grandes puntos de vista o manejo de proyectos que hacemos es la inversión de los recursos públicos y eso lo hacemos especialmente en negociaciones de alto calado, podemos llamarlo así, como es la experiencia del Pedregal, donde unos inmuebles que no eran rentables en su momento, los involucramos en un patrimonio autónomo y hoy en día hacen parte de una negociación que es modelo para el sector público. En la calle 100 con Carrera Séptima se está hoy construyendo el América Centro de Negocios. CREMIL, ¿qué busca? CREMIL busca una mejor atención, un mejor servicio, un desarrollo tecnológico de punta que queremos y estamos haciendo en la CAE Retiro, crecer el negocio inmobiliario, ya tenemos el ejemplo del Centro Internacional de Quedama, del Pedregal. Cuando vienen personalmente aquí a nuestra ventanilla de asesoría jurídica, se les soluciona, nosotros tenemos contacto directo con nuestras otras áreas de la entidad y se les trata de resolver en el menor tiempo posible la solicitud para que el afiliado se vaya satisfecho con la respuesta que nosotros podemos dar. Aquí lo principal son los afiliados, que ellos tengan un mejor servicio, una mejor información, sea oportuna la respuesta que les estamos dando y ojalá en el futuro CREMIL esté libre de toda problemática de reclamaciones por parte de los afiliados. Para eso tenemos toda una subdirección financiera, una subdirección de prestaciones sociales dedicada con todo su personal a cumplir con esa misionalidad. En segunda instancia, la parte de bienestar que proporcionamos a todos nuestros afiliados y que buscamos mediante convenios, mediante alianzas con la empresa privada o con la empresa pública que podamos facilitarle a nuestros afiliados la participación en diferentes eventos que le brinden bienestar y sociabilidad una vez que han pasado al retiro después de haber prestado los servicios a la patria. De acuerdo a las políticas realizadas por la Dirección General, donde se realizan los encuentros mensualmente en las diferentes regiones de nuestro país, Atención al Usuario participa activamente con todos los requerimientos que tengan nuestros afiliados en cada una de las regiones. Y yo estoy seguro que si aquí Cremil hace las cosas bien, los afiliados también van a estar bien. O sea, buscamos un instante o una felicidad para cada uno de ustedes y esa es nuestra tarea y hay que seguirla desarrollando en el futuro inmediato y lejano.